Lo que estamos viendo acá son vasijas que se vienen restaurando producto de las investigaciones que hemos realizado en el sector de Vegachay y Humohoy. Bueno, lo que estamos haciendo es hacer trabajos de investigación, conservación y puesta en valor. Hay diferentes tipos de cántaros muy finos que corresponden a representaciones de la deidad de la portada del sol. Hay tipo cántaros con rostros de calaveras estilizadas. Entonces nos está dando bastantes luces para la reconstrucción de los seres mitológicos, de la religión, de las diferentes formas de organización. Son alrededor de 45 piezas, pero hay otras más que están así totalmente titularadas. Porque había una costumbre de los huari, es romper ritualmente las vasijas, o sea, matarlas ritualmente. En algunos casos se han encontrado todavía las piedras con las que le han dado el golpe y le han despedazado en cientos de pedazos. Y en algunos casos no se logra reconstruir la totalidad porque hay que armar como un rompecabezas. Y lo que nosotros estamos haciendo es contribuir para conocer cómo era la vida cotidiana de esta sociedad, tanto de las élites como de las clases populares. Estos, una vez restaurados, van a ser publicados como parte de los resultados que nosotros tenemos y van a ser entregados al Museo del Ministerio de Cultura para que se pueda exponer y se pueda conocer todo el público en general las cosas con los resultados que estamos obteniendo.